En el pasado el cáncer de mama es considerado una doenza única, como si fuese una única doenza cáncer de mama. Y hoy, gracias a la investigación, gracias a la biología, nosotros sabemos que el cáncer de mama son muy, son diferentes doenzas con el mismo nombre. La determinación del tipo histológico del cáncer de mama continúa ser muy importante. ¿Por qué? Porque los tipos histológicos, primero, tienen una relación muy buena con el tipo molecular. Porque carcinoma ductal infiltrativo representa la mayoría de los casos, ¿cierto? 60% de los tumores de mama. Después tenemos unos 20% que son carcinomas lobulilares y tenemos un 20% que son los llamados subtipos especiales. Entonces, por ejemplo, entre carcinoma ductal y carcinoma lobuliliar hay una diferencia. Son tumores diferentes, distintos. Carcinomas lobulilares son más frecuentemente bilaterales, tienen un padrón de metastización diferente y, por tanto, un carcinoma lobuliliar luminal A, que es un tipo molecular, y en un carcinoma ductal luminal A son diferentes y tienen un mismo tipo molecular. Por tanto, el subtipo histológico continúa a ser importante. Cuando tú estudias los carcinomas especiales, ese es un artículo que publicamos acá en 2012, nosotros vemos que prácticamente a depender del tipo histológico especial, este está adstrito, o sea, es muy frecuente un tipo molecular. Por ejemplo, los carcinomas metaplásticos de la mama son carcinomas triplonegativos, cuáles siempre. Los carcinomas medulares son triplonegativos. En un carcinoma medular, que es un triplonegativo, en un carcinoma metaplástico, que es un triplonegativo, son entidades distintas del pronóstico. Entonces, toda la gente sabe que el carcinoma metaplástico es muy más agresivo que un carcinoma medular, los dos tienen lo mismo subtipo molecular. Al mismo tiempo, otros tipos, como el carcinoma pilar, son siempre luminales A. Entonces, hay un cierto tipo de correlación entre el tipo histológico y el subtipo molecular. Más, la individualización del tipo histológico es muy importante, porque algunos tipos histológicos tienen un comportamiento distinto, mismo pertenciente al mismo grupo molecular. El tratamiento, a veces, es lo mismo. Por ejemplo, son luminales A, van a recibir antiestrogénicos. Más, el comportamiento biológico puede ser distinto. Y esto es importante para el clínico. Gracias por ver el video.